¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos 20 años, todas las disciplinas científicas han experimentado avances verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, en el mundo de la astronomía hemos descubierto miles de planetas alrededor de estrellas cercanas al sistema solar. Hemos podido mejorar en mucho nuestro entendimiento sobre el origen del universo en el mundo de la física. Comienzan a esbozarse la estructura de una teoría que podría explicar todos los fenómenos del universo con un solo juego de fórmulas. Esta teoría unificada casi con seguridad, esa es la sospecha de los investigadores, podría revelar la posibilidad de la existencia de otras realidades. Es algo verdaderamente extraordinario, fabuloso. Si usted busca en el mundo de la química va a encontrar también resultados espectaculares. En el mundo de las ciencias sociales afortunadamente también han ocurrido grandes avances. En el mundo de la biología estos avances han llegado al punto en el que la biología se ha convertido en la base de muchos de los desarrollos tecnológicos más importantes del siglo XXI. La física fue probablemente la primera disciplina en madurar, en desarrollarse lo suficiente como para poder construir tecnología útil a partir del conocimiento científico básico. Eso ocurrió en el siglo XIX principalmente. Gracias a nuestro entendimiento de la gravedad, al concepto de la energía, al estudio del calor, fue posible desarrollar las primeras máquinas realmente eficientes, fue posible desarrollar por primera vez la ingeniería civil a gran escala con resultados predecibles. La química también se desarrolló mucho a finales del siglo XIX. Se convirtió en la primera disciplina científica de la que salieron fábricas de productos que no existían antes. La primera gran innovación industrial vino del mundo de la química. Aparecieron fábricas que producían pigmentos que por mucho tiempo eran terriblemente costosos y nada más podían adquirirlos las personas más afluentes. También aparecían los primeros medicamentos en pastilla, etcétera, etcétera. La biología, sin embargo, iba a retrasar. La biología servía para contarles las patas a las arañas en pocas palabras. Nadie sabía qué hacer con el conocimiento que generaban los biólogos, incluso después de Darwin. El trabajo de Darwin sirvió para entender cómo evolucionan los seres vivos. Pero el entender la evolución de los seres vivos no servía para nada. No servía para fabricar medicinas. A lo largo del siglo XX, y en buena medida gracias al trabajo de Darwin, la biología comenzó a madurar. Pasó de ser una disciplina que solamente podía describir al objeto de su estudio. Una disciplina que utiliza docenas y docenas de palabras extrañas para referirse a tal o cual parte de la pata de una araña. Empezamos a convertirse en una disciplina que por primera vez nos permitía entender las causas de fenómenos biológicos. Empezamos a descubrir, gracias a la unión virtuosa entre la biología, la química y la física, que el funcionamiento molecular de algunas enfermedades. Desarrollamos los antibióticos. Empezamos a entender mejor cómo funciona el proceso de la inmunidad y empezamos a desarrollar nuevas vacunas. Y empezamos a entender cómo funciona la maquinaria molecular de la célula en general. Descubrimos el ADN, cuál es el papel del ADN, descubrimos que el ADN está en el núcleo de la célula. Y que bien, el controlar lo que pasa en el ADN es controlar lo que pasa con un ser vivo. Eso lo entendimos antes de la primera mitad del siglo XX. Pero la información era insuficiente. Sabíamos que por allí podríamos conseguir grandes resultados. Por ejemplo, luchar contra enfermedades que eran incurables en aquella época. O incluso mejorar la productividad del campo, etc. Pero nadie sabía exactamente cómo hacerlo. Sabíamos que teníamos que estudiar el ADN. Pero se antojaba tan horripilantemente complejo el problema. Que parecía que nunca se iba a poder resolver. Cómo demonios controlar a un ser vivo controlando su ADN. Cuando usted ve al microscopio una piel de cebolla a la que le ha colocado unas cuantas gotas de violeta de genciana o de yodo o de povidona o de cualquier otra sustancia colorida. Lava usted bien. Después de cinco minutos parece que todo el colorante se ha perdido. Pero cuando pone usted esa piel de cebolla teñida al microscopio ve usted lo que parece ser una pared de ladrillos con unas bolitas de colores en el centro. Los famosos núcleos celulares. El núcleo de una célula humana mide quizá unas tres o cinco micras, tres o cinco milésimas de milímetro de diámetro. Escandalosamente pequeño. En el interior de una célula humana, de cualquier célula que tenga núcleo, hago la aclaración porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. En cualquier célula humana que tenga núcleo y que no sea célula reproductiva, que no sea un óvulo o un espermatozoide, encuentra usted una fibra de ADN verdaderamente titánica. El núcleo de la célula mide, le digo, cinco milésimas de milímetro cuando mucho de largo. Y adentro de esa bolita ultra pequeña encuentra usted una hebra de dos metros de ADN. Esa es la longitud del ADN humano cuando usted se lo saca a una célula humana y lo desenreda. Ese material está súper archirrecontraenrollado. Además, si usted estudia lo que hay en el centro de la célula, en el núcleo, no se encuentra nada más con ADN. Ojalá. Hay una cantidad de sustancias ahí adentro. Hay una serie de proteínas, varios tipos de proteínas que colectivamente se llaman histonas y otras proteínas más. Y estas proteínas se pegan al ADN y lo ayudan a enrollarse. El ADN está súper enrollado en el interior del núcleo. Por eso cabe, a pesar de tener dos metros de largo. Además de las histonas, hay un montón de otras moléculas. Por ejemplo, hay unas proteínas que van leyendo el ADN y cuando detectan un error, cuando detectan que hay una pequeña fractura en la molécula de ADN, la repara. Y hay un montón de cosas en el núcleo. El entender cómo está organizado el material genético adentro del núcleo para luego decidir, mira, este cachito de aquí hay que cortarlo y cambiarlo por este otro para cambiar la expresión genética de este organismo. Por ejemplo, el saber qué cachito de ADN quitarle una célula para reemplazarlo por otro para que la persona que tiene esa célula no desarrolle cáncer, se antojaba absurdamente imposible. Bueno, absurdamente complejo al punto de ser imposible. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Desenrollar toda la molécula de ADN? ¿Cómo? ¿Cómo localizo la parte del ADN que tengo que cortar? ¿Cómo le hago para reemplazar el pedacito que corté por algo nuevo? ¿Cómo le hago para volver a enrollar la molécula de ADN y emiterla en el núcleo sin matar a la célula? Y luego, ¿cómo le hago para conseguir que una fracción importante de las alrededor de 100 millones de millones de células que tiene un ser humano cambien su contenido genético de manera precisa para que pueda yo conseguir algún cambio de valor médico? Si hay una persona que tiene una enfermedad genética, no basta con que le cambie yo un gene malo por un gene bueno a una célula, tengo que cambiárselo a millones y millones de ellas. Entonces, ¿de dónde saco yo una técnica que me permita hacer eso de manera rápida y segura? Imposible, imposible. Platicado así, es imposible. Sí existen los imposibles. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Solo que la lista de las cosas que son imposibles va cambiando con el tiempo. En estos últimos 20 años se han desarrollado técnicas como CRISPR-Cas, que le valió a las dos damas que la desarrollaron el premio Nobel y con mucha justicia. Es una súper técnica que, por cierto, ya era buena y ahora hay una versión mejorada. La tecnología CRISPR-Cas nos permite hacer un cut y paste o un search and replace para utilizar términos de los procesadores de texto, una búsqueda y sustitución de regiones específicas del ADN con facilidad. Ya se ha intentado cambiar una parte importante del genoma de ratones y se puede, con una inyección. Pensamos que iba a ser difícil. Total, poco a poco los problemas que nos han impedido convertir en tecnología el conocimiento básico de la vida a nivel molecular están desapareciendo y, como consecuencia de eso, se empiezan a dibujar en el horizonte terapias espectaculares. De hecho, no se dibujan en el horizonte. Estamos viviendo una revolución así. El desarrollar una vacuna genética de, bueno, varias vacunas genéticas de alta tecnología en un año o menos era tan absurdamente imposible como el soñar el hacer edición genética segura en millones de células. Pero eso acaba de pasar. Aquí en el brazo tengo una muestra de eso y espero que usted ya tenga la suya. Esa cosa imposible me la pusieron y ni sentí nada. Y mire que soy bastante collón para las inyecciones. No, no sentí nada. La biología se está desarrollando rápidamente al punto de que mucho de su conocimiento se está convirtiendo en tecnología con resultados espectaculares. Mucho del problema de convertir en tecnología el conocimiento básico de la biología viene de la forma en la que está guardado el ADN en el núcleo celular. Resulta que tiene usted dos metros de ADN metidos de una manera súper enrollada en el interior de una bolita de menos de cinco milésimas de milímetro de diámetro y además, además de eso, hay un montón de otras sustancias emitidas allí. Eso le da una idea del, del inmensamente pequeño tamaño que tienen los átomos. Estamos hablando de millones y millones y millones de átomos metidos en una bolita de ese tamaño. Algunos de ellos están en la molécula de ADN, otros están en las proteínas y otras cosas que hay metidas adentro. Bueno, un trabajo reciente desarrollado por investigadores de la Academia Polaca de Ciencias, en el Instituto de Fisicoquímica de la Academia Polaca de Ciencias, acaban de hacer un estudio muy interesante sobre cómo está organizado el ADN y las histonas y todas las demás cosas que hay en el interior del núcleo celular. Uno imaginaría que el interior del núcleo celular debe ser un lugar súper archicaótico. Simplemente el conseguir cómo doblar la molécula de ADN para que quepa en el interior de un, de una cosa tan pequeña como el núcleo de la célula, debería generar un ovillo caótico. Y luego encima de todo hay un montón de otras sustancias metidas allí. Debe ser un súper desorden. El interior del núcleo celular debe ser un lugar desordenado y muy apretado. Y lo que encontraron estos investigadores es que no resulta que el material genético está cuidadosamente organizado en el interior del núcleo de la célula. A la mezcla de ADN con proteínas de apoyo, las histonas y otras más, se le llama cromatina. Busca el término en la Wikipedia. Cromatina. La cromatina se puede ver con relativa facilidad al microscopio utilizando ciertas sustancias. Se ven unas manchas de colores y hay el nombre de cromatina. Cromos en griego significa color. Bueno, resulta que lo que encontraron estos investigadores es que en lugar de estar, de que el material esté súper enrollado y hecho bolas, desordenado en el interior del núcleo, la cromatina, que es el ADN súper enrollado rodeado de proteínas, está organizado en tiras y hay huequitos entre una tira y otra. La imagen metafórica que utilizaron los investigadores que hicieron este trabajo es la de un supermercado gigante que tiene varios departamentos y en cada departamento tiene usted filas ordenadas de estanterías y de pasillos. Hay pasillos moleculares por donde circulan sustancias y pueden llegar con facilidad a cualquier punto de la cromatina, es decir, a cualquier punto del ADN. Esto explica por qué la célula puede rápidamente encontrar las recetas necesarias para fabricar proteínas, los genes, en el interior de ese aparente caos. En cuestión de segundos una célula puede comenzar a fabricar una proteína que necesita hacer en grandes cantidades. Para esto tiene que ocurrir con rapidez el proceso de identificación del gene que tiene la fórmula para fabricar una X proteína. Esa información que está en el ADN, que es muy delicadito, es fotocopiada, es transcrita, ese es el término que se utiliza, transcripción, a una molécula de ARN mensajero. Esa molécula se queda en el pasillo y unos robots moleculares se la llevan caminando, porque estos robots moleculares, algunos de ellos tienen patitas, se la llevan caminando hasta uno de los poros que están en la membrana del núcleo y echan para afuera a esa molécula y se la entregan a otros robots moleculares que se la llevan caminando hasta el retículo endoplásmico. Esa molécula es atendida por otros robots moleculares más, los ribosomas, que se encargan de descifrar la información y convertirla en proteína. A ese proceso se le llama traducción. Entonces, primero, la información del ADN se transcribe a ARN mensajero y ese ARN mensajero es traducido a proteínas por los ribosomas. Este proceso probablemente lo recuerde usted de la escuela. Nos lo explican en la escuela, pero lo interesante está en los detalles. Resulta que la información está ordenada en el equivalente a estanterías moleculares tridimensionales, bien ordenadas, y eso de alguna manera todavía no identificada facilita el encontrar el gene cuya información se necesita expresar en proteína en un momento dado. De pronto, una parte importante del misterio de cómo le hace una célula para comenzar a fabricar una proteína que necesita comienza a aclararse. La información no está nada más tirada por ahí y echa ovillos. La proteína está ordenada en estanterías moleculares muy precisas y eso de alguna manera debe facilitar su localización. Hay robots moleculares que se encargan de arrastrar al ARN mensajero una vez construido hacia el exterior. La existencia de estas estanterías moleculares explica por qué el proceso de protección del ADN contra daños producidos por la radiación es bueno en nuestras células, a pesar de que la molécula es gigantesca. Las moléculas que se encargan de verificar el estado general del ADN pueden simplemente caminar por estos pasillos moleculares de manera regular y pueden revisar toda la molécula de ADN y reparar la mayoría de los problemas que puedan aparecer por radioactividad o por cualquier otro fenómeno químico o físico que puede afectar a la molécula de ADN que es muy frágil. Ahora ya entendemos mejor cómo funciona ese proceso y eso podría ayudarnos a mejorarlo de manera sustancial. Algunas bacterias como el deinococcus radiodurans, por ejemplo, puede soportar un torrente verdaderamente bestial de radiación como el que puede existir en el interior de un reactor nuclear y sobrevivir. Es porque de alguna manera sus proteínas protectoras funcionan mejor. Bueno, pues ahora sabemos más o menos cómo es que estas proteínas protectoras pueden hacer su trabajo y empezamos a estar en condiciones de mejorarlo. Esto es crucial para la colonización del sistema solar porque cuando viaja usted por el espacio por mucho tiempo está usted expuesto a un nivel de radioactividad mayor que en la Tierra y eso ya lo hemos visto con los astronautas genera un proceso de envejecimiento acelerado. Si logramos mejorar el funcionamiento de nuestra maquinaria molecular de protección del ADN utilizando la misma técnica molecular que utiliza el deinococcus radiodurans podríamos hacernos completamente invulnerables a la radioactividad natural del espacio y podríamos viajar por meses o años hasta los destinos más remotos del sistema solar sin problemas y de paso podríamos reducir el problema del envejecimiento en toda la población humana. Sabemos que esto es posible, cómo convertirlo en algo práctico todavía está fuera de nuestro alcance pero gracias a este trabajo de pronto muchos problemas como este que le estoy mencionando y otros más están empezando a dispersarse, estamos empezando a entender cómo es que la célula produce las proteínas que necesita con tanta rapidez cómo responde tan rápido una célula a sus necesidades de producción de proteínas cómo se regula el proceso de producción de proteínas y estamos empezando a entender cómo funcionan ciertos procesos que podemos mejorar para mejorar la salud de millones de personas. De pronto el entender cómo está organizada la cromatina en el núcleo celular está abriendo el camino para terapias fabulosas y para el desarrollo de tecnología muy avanzada. Por ejemplo, el desarrollar nuevas técnicas que nos permitan mejorar la producción de la carne artificial de la que le he hablado en otras ocasiones que ya se produce en algunos lugares en cantidades pequeñas no tiene muy buen sabor que digamos pero bueno, es carne sana que no ha involucrado el uso de pesticidas, agroquímicos ni el maltratar a un animal. Si llegamos a entender bien este proceso y para eso necesitamos entender bien cómo están organizados los núcleos celulares podremos mejorar en mucho la productividad de esa carne artificial e incluso cambiarle genes para que esa carne artificial en lugar de favorecer el desarrollo de aterosclerosis y otros problemas lo disminuya. Estaríamos comiendo carne que es más sana que una dieta vegetariana ¿Qué le parece? Entonces, se empiezan a dibujar un montón de posibilidades entonces para la medicina tanto preventiva como curativa para la agricultura, para la ganadería para la conquista del sistema solar y para muchas otras actividades humanas gracias a desarrollos como estos. Este trabajito que pasó desapercibido para la gran sociedad tiene una relevancia enorme para nuestro futuro. Es bonito saber que están pasando cosas como estas en el mundo de la ciencia y para finalizar quisiera decirle que así como está pasando esto en el mundo de la biología hay muchos otros trabajos tanto en el mundo de la biología como en otros rincones de la ciencia que también pasan desapercibidos para la gran sociedad pero que prometen un futuro mejor para todos un futuro en el que podamos desarrollar una mejor relación con el ecosistema un futuro en donde podamos aprender a construir sociedades con la misma seguridad matemática con la que construimos ahora estructuras, edificios los edificios modernos no se caen con los sismos y podríamos llegar a crear sociedades que fueran igualmente socialmente equilibradas las ciencias sociales van para allá podríamos crear sociedades decentes por primera vez en la historia de la sociedad humana matemáticamente decentes se podría calcular cómo construir una sociedad que fuera mínimamente satisfactoria para todos sus integrantes podríamos desarrollar máquinas con gran poder cuyo uso no afecte al ecosistema hay montones de cosas bonitas que comienzan a hacerse posibles cuando menos en teoría en distintos rincones del mundo de la ciencia en laboratorios que mucha gente no sabe que existen llenos de personas cuyo nombre casi todo mundo desconoce todos los días de manera silenciosa la gente que hace trabajo científico en todas las ramas de la ciencia está trabajando en favor de usted por favor considérelo por un lado para que pueda ver con un poco de optimismo a las difíciles circunstancias que enfrenta el mundo en este momento y por otro lado para que pueda usted imbuirle a las personas que tenga cerca amigos, familiares el mismo nivel de interés que tiene usted por la ciencia me atrevo a decir esto porque de otra manera no nos estaría escuchando contagie a otras personas de ese interés haga que otras personas quieran aprender algo de biología, de física, de psicología, de matemáticas porque mientras más personas se pongan a trabajar en estos temas mayor será la probabilidad de que alguien encuentre soluciones creativas para los problemas que enfrenta la sociedad actual gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias